¡Suscríbete al canal! Con un perreo solita motiva a los pretendientes Que no saben que le huele a la mente La noche empieza con una bebida Conmigo sabes que ya no hay salida Así que siéntelo, mujer Solo quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Solo quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Mira esa cintura como me motiva Que hace que sube el nivel de adrenalina No hay explicación Con ese body no hay comparación Llama la atención hasta cuando caminas Sexy movimiento en esa piel latina Es mi intención Solo una noche entre los dos Mami, no te confundas Solo una noche no hay segunda Tranquil, te saludo si te veo en la ruma Así nací, dime cuál es mi culpa Yo no quiero nada serio, disculpa Sin drama, me conocías, sabías de mi fama No es que sea malo, dejo las cosas claras Una noche en mi cama Solo una noche en mi cama Solo quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Ay, quédate, quédate Ay, quédate, quédate Ay, quédate, yeah Luis, bella, baby Solo quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Solo quédate, mami, pasando la tos Y sabe que lo mío es de solo una noche Aprovecha el tiempo y a mover Solo ve el amanecer Ay, quédate, mami, pasando la tos My peace, bella, yeah, yeah Maui Company